Pues tenía un problema de movilidad de los dientes, tenía unos implantes y para mí lo importante era que salía desde el minuto uno con dientes. Estuve con sedación y la verdad es que no me enteré de nada, no tengo yo un mal recuerdo de decir qué dolor, qué mal, no, no. Yo recomiendo formación e implantología.